Estamos donde Sansón Granboa, Sansón cuéntame, veo algo nuevo Háblame de Batuan, primera vez que lo veo Eso viene de Haití Vamos a darle un close a la gente para que vean Dime la Biblia, Juro Señores, suena como un bambú, pero en realidad son los palos Y ya está no nos las las calles Ya está no me page Y ya está no me page Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. Son bambú, pero el sonido no es con la boca. ¡Va, va, 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 va! ¡Va, 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 va, 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 va! ¡Va, va, va, va! ¡Va, va, 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 va! ¡Va, va, va, va!